Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar como hacerle un hard reset al celular Redmi 10C de la marca Xiaomi. Lo vamos a hacer el hard reset desde dentro del celular, desde dentro de la misma aplicación de Google, de Android. Y si tú quieres un hard reset directamente de Recovery, pues ese es otro tutorial. Aquí te voy a dejar una tarjetita para que vayas a verlo. Aquí lo vamos a hacer por medio de aquí adentro. Si tú si tienes la clave, el mío está bloqueado. Como vemos me pide contraseña. En este caso pues yo le pongo la huella y si tengo la contraseña. Si no es tu caso, pues está más difícil. Yo sé que a lo mejor no te lo robaste ni nada, sino simplemente se te olvidó la contraseña. Si ese es el caso, voy a dejar un video para que tú lo puedas hacer si tiene contraseña. Muchas veces funciona y muchas no. Nos vamos rápido con el tutorial de este caso. Vamos a hacerle el hard reset. Nos vamos a ir a configuración nuevamente. Bueno, de aquí nos vamos a ir donde dice acerca del teléfono. Vamos a bajar acá hasta abajo donde dice restaurar de fábrica. A ver, vamos nuevamente. Era configuración. Luego, luego en la primera opción acerca del teléfono. Nos desplazamos a la parte de hasta abajo donde dice restaurar. Restauración de fábrica. Te recuerdo, tienes que tener la contraseña. ¿Cuál contraseña? Pues la del patrón de desbloqueo del celular. Ok, si no tiene patrón de desbloqueo, pues el procedimiento es el mismo. Solamente no te va a pedir la contraseña. De aquí nos va a decir que va a restaurar de fábrica. Va a eliminar los siguientes elementos que es cuenta, contactos, fotos y videos, aplicaciones, copia de seguridad, datos de tarjeta SD y otros elementos en este dispositivo. Va a eliminar absolutamente todo lo que tengas en el celular. Por eso te recomiendo que, pues, no sé, si tienes datos personales o cosas que quieres recuperar, hay que hacerle un backup, un punto de restauración. Pero eso te lo enseño en un próximo video. Si en nuestro caso no vamos a hacer ninguna copia, lo vamos a formatear directamente. Entonces, todo eso está perfecto y lo vamos a poner aquí abajo donde dice el circulito este con la flecha redonda. Le ponemos eliminar todos los datos. Lo eliminamos. Confirme su contraseña. Aquí pones tu contraseña. En este caso la voy a poner. Acabo de poner mi contraseña y lo vamos a poner en siguiente. Y ahora sí nos va a decir hacer una copia de seguridad. Miren, aquí mismo haces la copia de seguridad. Solamente le pones restablecer, le pones copia de seguridad. Tú le pones ahí copia de seguridad y te va a hacer el backup, la copia de seguridad. Por si tú quieres formatearlo y volver a recuperar absolutamente todo. Haces aquí, no le pones copia de seguridad. Pero en mi caso yo voy a borrar todo. No me interesa conservar absolutamente nada. Entonces le vamos a poner en restablecer los ajustes de fábrica. Nuevamente me pone este llamado de atención que dice restauración de fábrica y me pone los números para que tú. Esto lo hacen para que si tú te arrepentiste, pues te dan cierto determinado tiempo para que tu cerebro piense si si lo quiere formatear o no. Porque muchos se equivocan. Nuevamente le ponemos en siguiente y nuevamente nos salen 10 segundos más de está seguro. Pon atención, asegúrate de que todos los elementos importantes estén respaldados. Y te deja 10 segundos. Ya sería de plano que tú no lo quieras eliminar y te pases, te saltes estos pasos. Entonces en mi caso le voy a poner confirmar, le pongo aceptar y me va a empezar a hacer el hard reset del celular. Bueno, como podemos ver ya inició. Tardó bastante, te lo puse, te lo adelanté, ese lapso te lo adelanté, pero sí tardó como unos 5 minutos. Le ponemos en siguiente y siguiente. Lo voy a iniciar para que veas que no se bloqueó ni nada el celular. Recuerda, pues a esto lo hicimos quitándole la contraseña. Así es que si no fue tu caso, se te va a bloquear por en algún momento de aquí. Así es que no te arriesgues, si tú no tienes la contraseña, no te arriesgues a hacerlo. Le ponemos aceptar, vamos a omitir este paso. Ponemos así, saltar. Lo que quiero es que inicie. Que veas que no pasa nada. Le ponemos aceptar, saltar. Vamos para abajo. No acepto. Nos ponemos en siguiente. Clásico. Configuración completada. Listo para disfrutar. Le ponemos en siguiente. Ok, ahí está iniciando. Y como podemos ver, el hard reset por medio de Android sí funcionó. Así está todo completito. Y pues eso sería todo con el video del día de hoy. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.